Como te prometí en el reel anterior, quédate ahí para ver cómo realizamos este maquillaje. Comencé con una buena preparación de la piel, limpieza, un poco de tónico y la esencia que es la estrella de este tratamiento. Para terminar de hidratar ojos y labios, utilicé unos parches. Ahora sí, listo para comenzar con este maquillaje. Aplico bases para unificar el tono y rubor para dar color. Este polvo aterciopelado lo utilizo de sombra y para dar luz en puntos estratégicos. Matifico, ilumino y fijo el maquillaje. Prepárate para el tip más importante de esta propuesta. Con un lápiz negro y un labial rojo indeleble, crea tu propio delineador bordeaux. En el otro extremo de este delineador hay una brocha súper útil para realizar este tipo de delineado. La mezcla quedó cremosa y muy fácil de usar. Fijate cómo se desliza. De forma fácil y precisa, logré este delineado con colita. ¿Qué te pareció este tono para los ojos? Lista mi mirada. Ahora vamos a la boca. Elegí un tono rojo súper intenso para darle mucha personalidad a esta propuesta. Pero ahí no quedó todo. Quería más intensidad y más duración en mi boca. Así que agregamos este labial líquido. Que aparte le agregó un brillo increíble. ¿Qué te pareció esta propuesta para celebrar fin de año? Gracias por acompañarlos. Que el año que viene esté lleno de muchos más tips.